BLEACH SOUL TES ¿Qué tal, BICEDETES? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo BLEACH SOUL TES O como saldrá en el Play Store Soul Samurai Es un juego con acceso anticipado, BICEDETES El inconveniente es que no puedo ponerme los auriculares para escucharlo Porque es de estos que tiene un sonido demasiado fuerte Y para que veáis que nunca... O sea, para que veáis que no os engaño cuando os digo esto Mirad dónde está el volumen, ¿vale? Pues aún así, si enchufo los auriculares No se me escucha nada a mí Entonces he decidido que voy a hacerlo sin escuchar el juego Me da igual Le bajo el volumen al tope Y no pongo los auriculares Y ya está, si veis el juego Vale, BICEDETES Voy a hacer un mini-tour Porque como podéis comprobar Hay un montonazo de cosas Y no os las voy a enseñar todas Porque si no, no acabaríamos nunca Vale, BICEDETES Arriba a la izquierda tenemos el perfil Que aquí ya es lo típico Ponerles el nombre y un par de cositas Vale, BICEDETES Luego vamos a lo importante Abajo, a la derecha Te hemos dado una línea Vale, BICEDETES Pues aquí, si le damos al more Aquí tenemos varias cositas Friends, Mail y demás cosas Que tendréis que ir entrando en Gallery Y en algún otro lado Pero ya iréis entrando vosotros, BICEDETES Luego tenemos A ver Squad Vale, esto de aquí Esto de aquí creo que es el ranking O... O no, no, esto debe ser para tener un clan Vale, esto debe ser para tener un clan Vale, vamos a pasar de esto Luego los Summon Es para hacer invocaciones, BICEDETES Que aquí tenemos para hacer invocaciones Pero ahora vamos a pasar Luego tenemos el Line Up Que aquí es para... Colocarte tu... Pues tu... Tu línea de combate Luego tendríamos El... War Soul No se me ha abierto aún Esto creo que es para luchar contra... Vale, creo que el War Soul Es para hacer luchas PvP Contra otros jugadores Para... Según ponía en la descripción Para demostrar quién es el jefe Para decirles quién es el jefe Tiene... Si, tiene modo multijugador Es un juego 3D a RPG Con sistema de batalla fluido Con magníficos efectos 3D O sea que está bastante guapo Vale, BICEDETES Vamos a seguir Que me estoy empanando Luego tenemos el... El Panzer Que aquí tendríamos, pues... Nuestros... Componentes del equipo Y aquí podremos tietar cositas Y demás Vale, BICEDETES Vamos a salir Luego tenemos el héroe Que de momento soltemos a este Y nos irán dando más Espero yo Y también supongo que iremos subiendo de nivel a este Y nos irán dando más cositas Vale, BICEDETES Luego tenemos el Back Que sería la mochilita Que aquí equipamos al instante lo que tenemos Y luego sería Aventura o Experience Vale, Experience... No me acuerdo qué era A ver... Vale, 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 vale Esto también... Sí, sí, sí Esto también es para darle, creo BICEDETES Pero vamos a darle aquí a la izquierda Arriba Donde está el perfil Pues bajamos Y si le damos al Mind Nos lleva directamente a la misión Así que vamos a darle cañita a BICEDETES Así veis el juego Espero que me estéis escuchando La verdad Y espero que escuchéis el juego también Porque estaría... No estaría mal Porque está bastante guapo el sonido Vale Vamos a repartir toñitas de los lindos BICEDETES Estupendo Pero de momento... Vale De momento va bien Me fastidia no poder escucharlo yo Porque... Me... Me molaría la verdad Pero qué será que hacer BICEDETES Mejor que escuchéis vosotros Todo Me escuchéis bien a mí Y todo eso Antes que nada Vale, a ver Uff Vale, aquí vamos a dar un jefazo Vale Aquí tenemos esto Vale, vamos a dar cañita por aquí Vale Parece que el jefazo este es duro Así que tendremos que ir con cuidado Vale, BICEDETES Tengo que estar muy atento a mi vida Porque este me la puedes jugar de una manera increíble Uy, uy, uy Corre, 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 corre Sal de ahí Vale Vale Muy bien Tiramos aquí potente Vamos, vamos, vamos A ver si me carga ya la habilidad del otro Muy bien BICEDETES Pues le hemos dado cañita al final Estupendo Vale, con tres estrellitas Muy bien Vale, y ahora vamos a salir un momentito BICEDETES ¿Qué quiero? Quiero ver Que era El EXPERIENCE Vamos al EXPERIENCE A ver Vale, por aquí me marcas Vale Arena Vale, vamos a darle a esto Ah, vale Podemos Vale Podemos invitar a gente, eh No sé yo si se acaba reuniendo alguien Vale, pues nada BICEDETES Vamos a darle solos La verdad es que es un puntazo que tenga la música navideña aún La verdad Ah, vale, esto era para conseguir moneditas Estupendo Vale, vale, vale Tenía que ir a tope Uy Ahora no puedo Lo siento mucho Vale BICEDETES Lo siento por mis amigos Pero me llaman en medio de un gameplay Y esto no puede ser Porque me fastidiarían la partida Y tampoco es plan Luego será divertido cuando vea que sale ahí En mi gameplay Bueno, eso si es que lo mira Vale BICEDETES Mmm ¿Cuánto tiempo queda? 40, 39 Vale, estupendo ¿Por qué os quedé tan lejos? Vale Estupendo Muy bien BICEDETES Pues al final No había tiempo, sí Sí Sí, pero tenía que matar un límite parece ser Estupendo Y este de aquí, a ver qué era A ver, vamos a darle Vale, pero qué, 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 qué Uy, sí que se mueve rápido esto, ¿no? Vale BICEDETES Vale BICEDETES Uy, qué a tope es esto Vale BICEDETES Parece que esto es muy, muy a tope Uy, he tirado un espadazo para un sitio que no ha servido para nada Vale, vamos a Arcañita por aquí Uy, uy, que me atraen hacia ellos Vale BICEDETES Parece que estamos dando caña de lo lindo Vamos, 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 vamos Yo creo que en algún momento vais a morir No me gusta ese ataque ¿Por qué se va tan lejos? Vale BICEDETES Uy, uy, que me atacan Vale, no me acuerdo nunca de dar a lo de, a lo de moverme hacia el lado corriendo Vale, esta ya casi la tenemos Vale Vale Vamos, 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 vamos Vamos equipo Muy bien BICEDETES Le hemos dado cañita a esto también Vale, vamos a salir Vale, esto es para conseguir cositas, parece ser Vale, estupendo BICEDETES Vale, parece que podemos subir cositas así Sí, 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 sí Pero nada, vamos a recoger aquí Vamos a recoger aquí Y vamos a darle A la otra misión, a todo BICEDETES Y me parece que con esta ya nos despediremos Porque si no se va a alargar mucho la cosa Y ya digo, hay un montazo de cosas BICEDETES Que mejor que, pues que ya iréis mirando vosotros Y averiguando, como ya digo siempre Porque si no, no tiene gracia Vale, estamos aquí dando de lo lindo Muy bien BICEDETES Pues nada, lo dicho, con esta nos despediremos Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado suscribiros, si os apetece compartís Y si no, pues no pasa nada Bueno BICEDETES, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!